Hola que tal amigos, bienvenidos a dibujo y ya. El día de hoy les quiero compartir una nueva tableta gráfica de la marca Sense Lab, ya que ellos fueron muy amables al enviarme su producto para que yo pueda probarla y dar así una opinión al respecto. Y pues bueno, vamos a verlo. Empezaré por la caja Machique, la cual tiene por nombre Key Case. Quiere decir que es un control con teclas de acceso rápido. Esto es lo que más me emociona porque será la primera vez que pruebe uno. Y ya te puedo decir de entrada que se siente muy bien al tacto. Y viene con su propio estuche para protegerlo y transportarlo con seguridad. Veremos que tantas funciones tiene una vez conectado. Seguimos ahora con la caja más grande y es la que lleva la tableta gráfica con las plumas. Debo mencionar que la presentación de ambas cajas es demasiado buena. De inmediato uno puede percibir que se encuentra con un producto de alta calidad. Al abrirla te encuentras con un folleto donde viene información importante de su página para poder descargar el software. Y enseguida la tableta también muy agradable al tacto y en buenas proporciones. Después nos encontramos con este estuche. Esto ya me da una pinta de ser muy profesional. Con hasta dos lápices digitales. Uno delgado y otro grueso. Con puntillas para intercambiar. También viene con un bluetooth en USB para trabajar de forma inalámbrica. Este me parece uno de los puntos más importantes. Y también viene con su adaptador de USB tipo C, el cual se agradece muchísimo. Hay una cajita que también contiene un cable y un guante mediano, el cual se estira muy bien. A pesar de que tengo la mano muy grande, yo lo sentí muy cómodo. Viene también un instructivo y un sticker. Pero al parecer eso no es todo. Si desprendemos el compartimiento, vemos que también agregaron un estuche de tela, que también nos servirá para guardar de una mejor manera la tableta y así poderla transportar a donde sea. Y así es como se ve todo el contenido junto. Ahora sí, vamos a conectarla para poder dibujar. Seguimos las instrucciones de uno de los folletitos para poder descargar el software. Ya una vez descargado, procedo a configurar estos dispositivos a mi gusto. Y llegó la hora de probar ahora sí su funcionamiento. Te comento que yo me descargué un software libre para ilustración llamado Krita, el cual funcionó muy bien con los dispositivos. Checa, en este punto, configure la ruedita para poder girar el lienzo. Esto me ayuda a tener una mejor comodidad a la hora de trazar. Algunos botones los configure para alejar y acercar el lienzo y deshacer y rehacer trazos. Y claro, como en todo, tienes que practicar muchísimo. Estas herramientas en sí solo nos facilitan ciertas tareas y hacen que nuestros trabajos se vean mucho mejor y más profesionales. Pero la mayor parte depende de la práctica constante que nosotros hagamos. Si practicas continuamente, el provecho de esas herramientas serán muchísimo mayor. Te dejo disfrutar un poco del proceso en este dibujito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Espero te haya gustado este video y te haya sido de utilidad si es que tú estás buscando opciones para poder dibujar en digital. Yo realmente me sentí cómodo y disfruté mucho el proceso. El control con teclas de acceso rápido a mí me vino súper bien, ya que esto me permitió que me acomodara mejor y ahorrara tiempo. Me comentan los chicos de Sense Labs que ellos acceden a hacer un descuento para ti si estás viendo este video. Es por ello que las instrucciones detalladas las dejaré en la descripción de este video. ¡Nos vemos!